La vida tiene un comienzo También tiene su final La vida tiene un comienzo También tiene su final Es como el sol cuando nace Y muere al atardecer Es como el sol cuando nace Y muere al atardecer Somos la gota que cae al mar Y nos perdemos en su inmensidad Somos la gota que cae al mar Y nos perdemos en su inmensidad Chalalalalalalala Ey Chalalalalalalala Ey Chalalalala Fa silla, fa silla, ruchón Pero dice robo Es muro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!